Gran saborado, todo empezó por los huevos de Itze Pues así son las historias Pero ella tiene dos o varios A ver, no sabemos Uno o varios ¿Tiene uno o varios? No sabemos si tiene dos o varios Por eso las mujeres aguantan Eso tiene lógico Yo sí tengo huevos Yo no te lo estoy discutiendo No, lo que pasa es que como hablábamos de Unos bobos femeninos ¿Qué haces allá? A ver, dice, ve que pedo Es el abandonado, güey Está recolvido ¿Qué pedo, güey? Le reprime, güey, como lo hacemos, güey Mira, hasta me hago para acá Oh, ya lo tapaste Oh, güey, ¿qué haces? No, güey, ya lo tapaste No, güey, ya lo tapaste Mira, Fernanda me ciñó el pelo Sí, ya caminó Sí, ya caminó el pelo A ver Qué perspectiva tiene Cinco, a ver, güey Si cantan la del rey Ya va Si Llo Si Mouse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.